¡Hola Endorsetas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la Endorzone. Hoy estamos con Call of Duty Mobile. Y en este caso no creo que haya necesidad de decir de qué se trata el juego, porque el que no conoce Call of Duty es para darle un par de cachetadas para que entiende el sentido de la vida. Así que antes de comenzar les agradecería que se suscribieran y activaran la campanita para que no se pierdan ningún video nuevo del canal. Además les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales tanto como en Facebook, Twitter, Instagram y de visitar la página oficial del canal, donde encontrarán una gran cantidad de juegos. Todos los links estarán aquí abajo en la descripción. Ahora sí sin más, comencemos. Y bueno chicos, aquí estamos y vamos a hacer un par de partiditas. Así que comenzamos. Gana el primer equipo que alcanza el límite de puntos. Pues bien, vamos. Vamos viendo qué tal nos va. Ahí están nuestros compañeros. ¡Hijo! Están que disparan. ¡Uy! Ya mataron a uno. Ya dieron a otro. ¿Qué es pues? ¿Dónde está? Que no lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, me equivoqué. Ya, ya, ya vi uno. ¡Perfecto! Muy bien. Allá hay otro, ya hay otro. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Muéstrate. Muéstrate. A ver, ahí, ahí, ahí. ¡Perfecto! Ahí hay otro. ¡Cómete esto! ¡Casito! Hago una barbaridad. ¡Casito! Pegue en el helicóptero esa bomba. Ahí sí era para hacer un meme. Ya, ya. Ya lo vi, ya lo vi. Ahí está, ahí está. ¡Perfecto! Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién más está por aquí? Parece que hay uno por acá. Muéstrate, ¿dónde están? Avancemos, avancemos. ¡Ahí! Bueno, hicimos una asistencia. Pero parece que aquí hay otro. A ver, a ver. No. Bueno, no pasa nada. Nosotros seguimos... ¡Uh, aquí hay otro! Acaban de eliminar a nuestro compañero. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Tenemos una racha. ¡Uy! Aquí hay otro, aquí hay otro. ¡Qué bien! ¡Qué belleza! Estamos jugando bien. Estamos de racha, chicos. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Dónde, dónde? ¡Perfecto! ¡Ahí hay otro! ¡No! ¡No, no lo había visto! ¡Esa de verdad no la vi venir! ¡Qué traicionero! Pero bueno. Estamos bien, estamos bien. 25, 22. Acá parece que están los problemas. Vamos a rodear a nuestro enemigo. ¡Ah, no, no, no es por aquí! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Aparezcan! ¡Uy, aquí hay uno! ¡Por acá! Bueno. ¡Uy, qué puntería! ¡No! ¡No, no! ¡Esta arma está horrible! ¡Cómase esto! Voy a tener que cambiar de arma. ¡Perfecto! Muy bien hecho, pequeño drone. Muy bien hecho. Aquí parece que hay algún hito. Ya lo vi, ya lo vi. ¡Maldición! Se nos fue. ¡Cómete esto! A ver, muéstrate, muéstrate. Pero escondámonos de aquí. ¡Maldición! ¡Vamos, vamos! ¡Perfecto! Muy bien. Cojamos aquí lo que... ¡Perfecto! Ya tenemos más municiones. ¡Uy, uy! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Qué fea esta arma! No tiene una muy buena precisión. ¡Uy! ¡Ahí está, ahí está! ¡Perfecto! Creo que aquí hay otro. Sí, sí, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Qué belleza, chicos! ¡Qué belleza! ¡Uy! ¡No, no! Demasiado tarde le vi a ese drone ya cuando lo tenía encima. Bueno, no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Ya ganamos una más. No, no, creo que nos faltan once más. Vamos, vamos. Eliminamos once y esto se acaba. Vamos a dar la vuelta por aquí. Creo que me equivoqué. Acá me parece de haber visto a alguien. Sí, lo vi. De hecho, él fue el que me vio. Ahí está nuestro camper. Al menos ya sé dónde te escondes. Estamos 41 a 37. No es mucha la diferencia. ¿Dónde, dónde? Ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¡Perfecto! No, no hay nadie. Vamos. Espera, espera. Aquí viene alguien. A ver, ¿dónde están todos ustedes? ¡Muéstrense! ¡Uy! Aquí está. ¡Perfecto! Pero atrás viene uno. ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete! A ver, por aquí está. Aquí estás. ¡Perfecto! Aquí hay otro, aquí hay otro. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, uy! ¡Te vi! ¡Perfecto! ¡Te vi a ti también! ¡Te vi, te vi! ¡Qué bien, qué bien, chicos! ¡Qué bien! Está súper bien esto. ¡Uy! ¡Otro! ¡Uy, uy! ¡Qué belleza, qué belleza! ¡Falta uno! ¿Pero dónde están? No los veo. ¡Muéstrense! Se acabó esto, se acabó. ¡Victoria, chicos! ¡Victoria! ¡Una partida excelente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! Nuestro compañero Elevantons. ¡Perfecto! ¡Ahí estamos! ¡Somos los mejores jugadores! ¡Tenemos una puntuación de 1765! ¡Perfecto! Muy bien hecho. Está genial el juego, de verdad. Está súper genial. Vamos con otra partidita. Muy bien, aquí estamos. Esperando. Eliminan. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Oh, genial! Tenemos un camper por aquí. Oigan, este mapa. Primera vez que lo juego. Sinceramente. ¡Uy! Ya empezaron los disparos. ¡Sí, te vi! A ver. Cuidado, que parece que hay un sniper por aquí. ¡Uy! 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 ¡Perfecto! Estamos de racha. ¡Uy! Pero bueno, casi, casi. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Perfecto! Y queda uno, queda uno, queda uno. Ah, ya. Bueno. Ya pensaron ustedes, chicos, a ese sujeto. Oigan, este mapa, sinceramente, no lo había visto. Bueno. No nos distraigamos y busquemos por aquí. ¡Uy! ¡Está cool! No, es verdad. Es que este mapa jamás lo había visto. Vamos. ¡Uy! ¡Uy! Parece que por aquí hay problemas. Aquí creo que eliminaron a un compañero nuestro. ¡Ya está! No. Ah, ya, ya. Ya lo vi, ya lo vi. ¡Perfecto! ¡Qué belleza! A ver. Muéstrense. ¡Uy! ¡Hay uno atrás mío! No lo puedo creer. Lo vi justo cuando ya encendí el radar. Bueno. Nosotros seguimos. ¡Uy! 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 ¡Ey! Bueno. Lo importante es que lo eliminamos. Ya me estaba preocupando. Tenía muy poca vida y no lo estaba eliminando. A ver. Aquí hay bastantísimos. ¡Uy! ¡Uy! Me equivoqué. ¡Ah! No fue el que me mató. Me mató otro. Y con la pistola. Bueno. Vamos. Vamos a buscar venganza. Parece que por aquí están. Sí, ahí está. Ya lo vi, ya lo vi. ¡Perfecto! ¡Nadie! Nadie. Nadie. ¡Ah! Ya dispararon algo. ¿Qué lanzaron? ¡Sí, sí! ¡Te vi! ¡No, no! ¡No, no! ¡Dale! ¡Dispara! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡Pero por qué me quitaron esa kill! ¡Esa era mía! ¡Uy! Aquí hay otro, aquí hay otro. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿A quién están disparando? ¿A quién están lanzando granadas? Vamos, vamos a ver. ¿A quién lanzan granadas? ¿Por qué no? Yo no vi a nadie. ¡Uy! Lo vi, lo vi. Perfecto. Muy bien. ¡Otro, otro! ¡Belleza, belleza! ¡Uy! ¡Me disparan, me disparan! ¡Vamos, disparale! ¡No! ¿Por qué te levantas? ¡No! Me equivoqué. ¿Y con esa tranquilidad que me mató? Sigamos, sigamos. Está lejos de terminar esta partida. Recién 26 kills. 27, bueno. ¡Ahí está, ahí está! ¡Uy, uy! Lo eliminaron compañero. ¡Vamos! ¡Perfecto! Muy bien, muy bien. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡No! No, no te había visto. Pensé que me había eliminado el otro. Ha sido este sujeto que me eliminó. Vamos, vamos. Compañeros, que nos quedan 8 kills. Por acá me pareció... ¡Sí, aquí está! ¡Perfecto! Vamos, por aquí me parece que hay otro también. Muéstrense. ¡Uy, uy! ¡Lanza llamas! ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¡Ahí ya! Hay otro por acá. ¿Dónde, dónde? ¡Ya, ya te vi! ¡Perfecto! Parece que hay otro. No, ya lo eliminaron. ¿Sí? Ya lo eliminaron. ¡Uy! ¡No! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Falta una, falta una. Una kill y se acaba esto. ¡Tú, tú! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Quedó otro! ¡No! ¡Me hubieran dejado eliminar ese también! Pero bueno. ¡Victoria, chicos! ¡Victoria! ¡Qué puntería! Pero bueno. Lo importante es que ganamos. Y ahí está. Nuevamente. Hemos sido los mejores jugadores. ¡Belleza, chicos! ¡Belleza! Definitivamente está genial este juego. Y bueno, Undercetas. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y si es así, no se olviden de dar un buen like a este video. Compartirlo con sus amigos. Y suscribiéndose al canal si todavía no lo han hecho. Cuídense. Y nos vemos a la próxima. ¡HKE naszych經uer siquiera! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!